Yo estoy grabando ya. A la derecha, vamos a ir para la parte, empezamos con la primera, patada para adentro, patada para afuera, uno, dos, tres, cuatro, con el ritmo, patada para adentro, patada para afuera, uno, dos, tres, cuatro, cinco. Ahora, patada para afuera, patada para adentro, ay, 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 vale, una cosa, eh, la danza y realidad del folclore, tiene moradeja y cuenta victoria, o sea, nosotros ahora mismo somos unos rabinos, vale, que estamos así viendo el mundo, entonces este ay, 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 es que no es tan castigado, vale, entonces vamos a cantar, vale, entonces vamos a cantar. Si, 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 si la mirada, no va a caer al lado del señor, la mirada para arriba y ahí, patada para adentro, patada para afuera, uno, dos, tres, ahora la patada nos vamos a bajar, venga, ponemos la patada para el otro lado, nos queda la otra patada, uno, dos, tres, patada para adentro, vamos a bajar, patada y nos vemos aquí, ¿qué hacemos? derecha, izquierda, uno, dos, tres, esa es la segunda patada, sí, vamos a bajar, sí, sería, lo tanto es el título, lo que me gusta bastante ahora, no, vamos a hacer una patada, sería, la, 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 ¡Quieta! Y se le mediría la vez. Y en el principio, yo canto como un marco. Sería algo así como... Otra vez. Una vuelta. Y adentro. Una... Un... Y otra vez. Venía otra vez. Y adentro. ¡Derecha! Inquierda... ¡Un, dos, tres! Adelante. Y ahora la música. Chicos... Somos ruidos, disfrutad de nuestro tiraje. Vete a dar el papel. Uno, dos. Uno, dos. Almada. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Atreve! ¡Vamos, tío! ¡Ay, no entiendo! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Viva la brava! ¡Ya somos corajos! ¡Viva la brava! ¡Viva la brava! ¡Viva la brava! ¡Viva la brava! ¡Derecha, izquierda, suerte!